Si, si, yo tengo ulti, están muertos los golpes Voy a medio Nooo Estas bien TDS Tengo ulti en 35 Bueno, buen lobby, no? Si Bueno, mejor que la mierda de antes Yo en casa no, pero... Bueno, fuimos a paseos y tal Que no se como sean las zonas ni nada, pero... Oye, oye, vaya corrida al FEU, no? Diabólico Ay, no, que le pate un push me Conre, coño, voy a escuchar ahí Otra vez se nota, tío Me está timbrando, tío Ah, y ahora si se pilla un bluzón, eh? Ah, ahora se ha escuchado encima Yo, ho, banana, bien sexy con ese prime Que... Muchas gracias, brother, por esos ocho, tío Ah Ah Blood Lersi? Lersi? No ha tenido suficiente mi compa Por lo que sea, se ha tirado unas beats A saber, esas beats Se las ha tirado Pero El Merele No, no, ni de coña Ni de coña Tengo escuchado que era él No le he ganado una línea, mogo, en mi vida Pero porque te he jugado a kumbas y mierda, ¿no? Bueno, pero es verdad Bueno, pues entonces sí No lo sé, o sea, yo escuché que era él El JDP Eh, pensaba que lo mataba el 2-1, la verdad ¿Viste el vídeo que está en click de la semana? Sí, sí, es buenísimo, no Si le he quitado 100 con el 2, tío Tanto, tanto quita el No sé, Guille Pueden coñar una vuelta No me voy Ah ¿Qué eres tú? No me voy Un Porsche No la podía tirar para la derecha No me voy No me voy No me voy Estoy más bien enamorado Fuck Estoy muerto Bitzult Ah, no, no La kill esa lo he hecho todo mal Con el Vakashura, la verdad Pensaba que iba a soltar al Bob fuera y ya Tenía que haber ulteado en el 2 del Susano Pero si hubiera sido el Zonis y lo hacía No por nada ¿Qué dice River? Aún su madre, bro Vamos ¿Qué cojones hace mi feo aquí? ¿Cuántas Zonis tienes? 12 más 1 ¿Ese es de Zonis? No, si no lo hubiera dejado aquí El feo de parranda Es que luego pasa lo que pasa, ¿sabes? No rota cuando tiene que rotar Rota cuando no tiene Pero bueno, prefiero que rote Que no... Cuando no tiene que rotar A que no rote Cuando debe, ¿sabes? Cuando debería, más bien Y luego pasa lo que pasa Que me enfado Nueva rueda A ver si está jugando muy bien, eh Da gusto, tío No sé quién habrá dado ya La partida anterior Pero te ha hecho un favor El malo Kona Kona, Kona Vale, puse ¿Miedo? ¿Has tenido miedo o qué? Seguramente Los pocos querían jugar contra mí Real Hostia, tío F*** me va, tío Tiene bits pa' nada, tío Tío, pelea horrenda Porque ahora llega el blue Bueno, si viene todo mi equipo está bien Qué buena idea es Pillarte show leader con blue zone Y pensar cómo vas a ganar la línea Es una idea Increíble El vaca está en izquierda Y me dio vaca a las Bugs Mi equipo me ama Me acaba de cortar el dash, bro No sé cómo van a cortar el dash En plan, la había tirado ya O sea, la había tirado ya y el dash me lo cortó En plan, what the f*** Ulti de Atena, ulti de vaca Ulti de Mambrite, ulti de 2 Nice Nice, nice Holden A veces se bugge al movimiento Sí, se te descoordinan los básicos ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no le he quitado nada al Cuchulain Pensaba que el pavo iba con Breathplate, tío Le he dado al tablador un segundo Y he visto el Breathplate de este pavo Pero pensaba que era el del Cuchulain O sea, el del El del bicho este Va atrás, en plan, no entiendo ¿Dominance? Bien, ah Hostias No tengo ni idea Hatshiker, baby Hatshiker de tercero Una polla Esto será cabal, no sé Vamos, están semi-troleando esta gente Sí, yo tengo ulti para rotar Pues voy a diviar como un mono Yo voy a ir al Cuchulain, eh Kimba Estoy conmigo, no le llego, tío Bueno Voy a trazar el farm A Stuligran ¿Puedo baitearme aquí con el back o algo? No sé dónde está No, no, voy al piro, tío Voy a solármelo Va Joder, vaya team player del todo, tío Me viene bien, eh Me viene bien, en verdad, tío Dice que ven Dice ir Guardo el fire y va a caer ¿Vos vas a hacer eso? No, no No, no Prefiero vaquear Tengo mucha go Hostia Estoy jodida, eh Bueno, tengo bits y shell Está el back también Tengo shell, eh Está por detrás Ten cuidado, eh Vale Le he dado el slow, eh Yo también le he dado Pues está buen Torn Tenía igualmente shell, por si acaso ¡Morica! ¡Morica! Es free fire Y así se carrea una partida Ahora he hecho mal jungler, también Ede Sí, sí, no, no Estaba bien Y el support, eh Y el support, también, eh ¿No venís al fire? Mmm, sí Estoy llegando Me hago mucho de peso Me hago mucho de peso Me da igual También te digo que el Nuestro medio también está Me molesta cuando Tiro una bomba Y la gente sigue pegando ¿Sabes? Ya En plan Realmente, ¿no? Tornado 1v1 fire Nah, estaba esperando El equipo de venir ¿O no? Me va a quedar a por el desbringer, tío ¿Tienes ulti? No, 67 Sí, sí, yo tengo ulti Están muertos En el coche Voy a medio No, 2v3 ilusos, tío ¿Qué tal? No, 3v3 ilusos, tío No, 3v3 ilusos, tío Tengo ulti en 35 Yo iré a esta estropea No me sigue, tío No me sigue, tío Tiene igual No He subido Creo que lo tengo guardado y todo ¿Juegas una última, Julio? Sí Vale, yo me juego la última ¿Ahora te pasa lo que me puso un día por mi streaming, tío? Eh Dios